Muy pero muy buenos días, bienvenidos, hoy es el día del amado arcángel Gabriel, la fortaleza de Dios, es el significado del nombre del amado arcángel Gabriel, y tenemos la protección del príncipe de las milicias celestiales, el amado arcángel Miguel, para presentarles todas esas noticias fabulosas, espectaculares, con los números que entregamos acá, porque temprano se reparten las bendiciones, nosotros estamos entregando las bendiciones todos los días, bien de madrugadita, vea lo que pasa con los números que entregamos aquí en la madrugada, pues bendiciones que papá Dios nos entrega todos los días, el gnomo alemán, el gnomo que entrega los números el día domingo, ahí lo tenemos, 7049, sigue el número ayer, ayer salió dorado de la tarde, el día de ayer, el 22, el día martes, 22, sale el 7049, cuatro cifras derechito, ahí les doy un adelanto, de los del informe que vamos a entregar durante el día, durante el día vamos a hacer la oración al amado arcángel Gabriel para pedir un milagro, pero también vamos a hacer todo el análisis de los aciertos con los números que entregan las hadas y los gnomos, aquí tenemos del día de ayer, 7049, el dorado de la tarde, y ahí está el momento en que se entrega, ahí está la captura de pantalla, y a este lado, a este lado está la señorita allá en televisión diciendo, número ganador, 7049, miren ahí, Tony es el que tiene los números, los ángeles, las hadas y los gnomos, ya, entregan los números, pues muchísimas gracias a papá Dios, del magazine, quería hacer un informe cortico, del magazine, también vean, aquí tenemos a Mari con el chontico día, lo entrega con el signo de Tauro, el día de ayer, y Toñito, el motilón día, lo entrega en el signo de Libra, ahí los pueden encontrar, tanto el de Mari con el chontico día, como Toñito con el motilón día, ahí en el magazine, de la fortuna divina, y si vamos a hablar del magazine de la fortuna divina, los números que en este momento están jugando, son los del magazine, cuyos números están activados, hasta el 28 de septiembre, ya los que están pagando estos días, ya recién, inmediatamente, su nuevo magazine, vía WhatsApp, en imagen, porque vamos a celebrar la fiesta de los arcángeles, yo quiero que tengan, ya es del 29, el 29 es el día original de los arcángeles, pero nosotros vamos a celebrarlo el domingo, porque si yo quiero combinar los siete arcángeles, que es el 29 de septiembre, el martes, y luego el 2, que es la fiesta al ángel custodio, y el domingo, con la Virgencita María, entonces unimos las 3 en una sola fiesta, la fiesta de los arcángeles, qué alegría, me da mucha alegría, los que me van a acompañar ese día, porque lo vamos a hacer, aquí directamente del estudio, en donde yo hago el programa todos los días, donde hacemos el programa de la tarde, y el de a esta hora de la madrugada, es un estudio, ya con todos sus equipos, de sonido, de video, todos los archivos, para poder hacer las oraciones, y yo espero que ustedes me acompañen, va a ser un enlace, o va a ser una transmisión en privado, solamente van a estar los que se inscriben, en forma correcta, a ustedes les llega el kit a la casa, a los que se inscriben, a cuál whatsapp hay que escribir, al 321-458-6694, MAFE, que yo quiero por favor, participar de la fiesta de los arcángeles, qué tengo que hacer, entonces MAFE les envía un mensaje de texto, diciéndoles, mire, hay que hacer esto, esto, y esto, y esto, con el recibo, inmediatamente ustedes envían el recibo, también por whatsapp, les llega el magazine, el magazine de la fortuna divina, y la pirita, la pirita va con el kit, ahí en la parte de afuera, está la pirita, ahí, ahí en la bolsita verde, ahí lo pueden ver, sí, encima del 7, ahí está por fuera, en una bolsita verde, está la pirita, la pirita de la suerte, que es para traerle la suerte, los juegos de azar, que whatsapp, al 321-458-6694, por favor envían mensaje de texto, no envíen, no llamen, no les podemos contestar, todo lo hacemos vía mensaje de texto, y apenas se entreguen la imagen del recibo, van a tener el magazine, con los números que se activan el 29 de septiembre, ¿hasta cuándo? Hasta el 28 de octubre, bien clarito, sí, ahí están los números, el horóscopo de Mari, el horóscopo de Toñito, la tabla angelical, y el cuadro de pagos urgentes, ¿a qué whatsapp? Me suscribo al 321-458-6694, eso rapidito, señor nomás, buenos días, viene con pureza, vamos a recibir a el hada del dólar, del hada del billete, viene con todos los billeticos, que son dólares, y nos va a entregar los números para Centroamérica, para Costa Rica, para Nicaragua, para República Dominicana, 24, 29, 58, 73 y 96. Señor nomás, por favor, nos da autorización para recibir con aplausos, con aplausos, con muchos aplausos, a esta hada mágica, porque hay cuatro cifras, gracias, señor nomás, cuatro cifras, señorita, me quito yo el chapo, dicen, en Inglaterra, para significar la admiración, por un gran esfuerzo, chapo, me quito el sombrero, a esta maravillosa, la magia de las hadas, aquí en todo su esplendor, cuatro cifras, nos entrega cuatro cifras, y viene acompañada también con una maravillosa hada, que es el hada del amor, 58, 73, esperamos señorita hada mágica, que nos siga regalando de cuatro cifras, ganador, que sí, muchas gracias, Aries 58, 73, Tauro 68, 34, Géminis 53, 24, Cáncer 41, 60, Leo 24, 78, Virgo 56, 54, Libra 73, 26, Scorpio, Scorpio 59, 12, Sagitario 85, 96, Capricornio 24, 56, Acuario 30, 70, ese número me gusta, me gusta mucho, 30, 70, y cerramos con Pachita, con el 80, 44, y con aplausos, cada aplauso son miles de agradecimientos, señorita hada, gracias, 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 por regalarnos esos números que están saliendo favorecidos en los sorteos de aquí de Colombia, de las loterías y del chance, muchas, muchísimas gracias, y abajo, Marisela, la están esperando, junto con su amiga, ya, para que puedan tomar el, el tecito, lo que se les ofrezca, lo que se les antoje, decimos aquí en Bogotá, la fiesta de los arcángeles, vamos a activar la energía del arcángel, vamos a activar la energía de la sanación del amado arcángel Rafael, eso no se había hecho, no, señores, hasta ahora, este año, dieron autorización, y lo vamos a hacer con todo gusto, vamos a hacer la fijación de símbolos, para sanar la economía, la salud, que hay que sanar su corazón, perfecto, lo que digan, pero hay que estar ahí en el programa, hay que estar en la, en el ceremonia, en la ceremonia el 4 de octubre, ahí a las 10 de la mañana, espero que estén ahí al frente de su computadora, al frente del celular o de la tablet, pero ahí estamos, así como estamos en el programa, en este momento, ese día toca estar ahí a las 10 de la mañana, yo les envío un enlace, y ustedes hacen clic ahí, y ahí llegan, ahí nos vamos a encontrar, y decimos, vamos a comenzar, el ceremonial del día de hoy, es para recibir a los amados ángeles, así comienzo yo los ceremoniales, la fiesta de los arcángeles, con el ángel custodio, y con la virgencita María, reciben en su casa, pues el programa queda grabado, el ceremonial queda grabado, ustedes pueden repetirlo, varias veces, durante dos días, voy a dejar todos los días, nada más, el programa, después lo quitamos, solamente es para las personas, que participan, no va a ser en público, va a ser en privado, y en su casa, reciben el kit de los arcángeles, con el baño, con la vela, y con el jabón, y la pirita, la pirita, porque es para atraer la suerte, la buena suerte, la pirita de la suerte, ¿a qué whatsapp Tony? Yo quiero participar, al 321-458-6694, inmediatamente, paguen, cancelen, si tengan el recibo, ya miren, ya tengo el recibo, mírenlo aquí está, entonces, se les envía, vía digital, al whatsapp, el magazine, con el horóscopo de Mari, el horóscopo de Toñito, la tabla angelical, con los números, con los números, el número profético, y el cuadro, de los pagos urgentes, para el arreglo de la casa, para el mercado, para los servicios, para el pago de la casa, para el pago del auto, para los impuestos, para la hipoteca, para lo que ustedes, estén angustiados, ahí está, ese cuadro de pagos urgentes, y sí, que ha traído bendición, en este mes de septiembre, hemos recibido, muchas, muchísimas bendiciones, a qué whatsapp, al 3, no llamen, por favor, bien, solicitud de informes, por medio de mensaje de texto, 321, 458, 66, 94, y con la autorización, del señor Namo, ya nos autoriza, por favor, y baja con pureza, y allá, se acompaña con helada mágica, para, va tomando su cafecito, con sus galletas, mientras voy, y vamos con Richie, ya, ya, ya les cajamos allá con Richie, vale, que lo van a esperar, perfecto, nos vemos Richie, señor, buenos días Richie, Richie, necesitamos números de 4, Richie, Richie, señor, necesitamos números de 4 libras, que salgan ganadores, y la novia, y dice que sí, que sí, que le pida, y ya dice, está acostumbrada, Richie, señor, necesitamos que por favor salga los números de 4 libras rápidas, muchas gracias, confío, confío Richie, es la bendición para muchas familias en Colombia, que necesitan en este momento recuperar su economía, ya que muchos están sin un contrato laboral, las ventas de los negocios abajo, la situación está muy complicada, necesitamos que lleguen más bendiciones, han llegado bastantes, yo, soy muy consciente, y le agradezco, necesitamos más, Richie, necesitamos más, bueno, vamos a decir, Aries, 51, 80, Tauro, 99, 50, pero atinto Tony, listo, tinto lo que se le ofrezca, y la novia que, tómate, tómate verde, y por eso es verde, le gusta tanto el verde, a ella pues tómate verde, de Tauro, 99, 50, Géminis, 11, 97, cáncer, 29, 60, Leo, 26, 73, Virgo, 88, 31, Libra, 34, 40, estoy viendo a muchas pachas, Richie, Scorpio, 19, uy, este número me fascina, 19, 19, puro solar, Sagitario, también me gusta, porque es que el 0070, perfecto, Richie, gracias, este número me gusta, este, este, este número me gusta, el 0070, es el indicado, perfecto, Capricornio, 4138, Acuario, 76, 95, cerramos el horóscopo de Richie, para que vaya con la novia, para que chalen allá con el, ya quedan tan amigos de, el gomo de las autorizaciones, Richie, señor, el Pisis 2219, este número también, ese es Tony, bueno, confío Richie, en que nos va a seguir regalando, esas bendiciones, esas alegrías, esas buenas noticias, ay Tony, tranquilo, Pisis 2219, por favor, los esperamos ahí en la sala, ya, ya, les llego allá, y charlamos un rato, Richie, Richie es tremendo amigo, muchas, muchísimas gracias, ya con la novia, por favor, ya son muy amigas con Mari, yo no sé que se cuentan tanto, pero allá, ya son muy buenas amigas, gracias Richie por venir acompañándonos, son muy felices con la visita, de las hadas, de los gnomos, y los arcángeles, porque los arcángeles, los van a acompañar, el 4 de octubre, el 4 de la fiesta, de los arcángeles, vamos a recibir también al, 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 al ángel custodio, ya voy a Richie, ya un 2, 2 segunditos, el kit de los arcángeles, llega a su casa, con el baño de atracción, la vela, y también llega el jabón, también les llega a su casa, la pirita de la suerte, con el kit, y a su whatsapp, les llega el magazine de la fortuna, que se llega, en forma digital, en forma digital, llega el horóscopo de Mari, de Toñito, la tabla angelical, y también el cuadro de los pagos urgentes, para todos ustedes, es un gran abrazo, se les quiere mucho, y mucho es mucho, bendiciones, chao, chao, chao.